Mi nombre es Iván Hernández Carrillo y soy el Secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Quiero primeramente agradecer al Directorio Democrático Cubano su invitación a este evento. El régimen cubano sigue reprimiendo y llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a sindicalistas independientes, opositores y a miembros de la sociedad civil independiente. La seguridad del Estado nunca presenta órdenes judiciales para justificar los arrestos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales o multas, que luego pueden ser utilizadas durante falsos procesos judiciales para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta predelictiva. Los trabajadores cubanos están maniatados bajo unos mecanismos de control estatal que pesa sobre sus vidas. Parte de ese control es que si quieren mantener un empleo, tienen que apoyar y estar de acuerdo con las injusticias que se cometen. La dictadura es el principal empleador. El 64% de los empleos disponibles están en el sector estatal. El régimen también monitorea el sector privado de trabajo por cuenta propia. Y las micro, pequeñas y medianas empresas están completamente bajo su estricto control y fiscalización. Los trabajadores que critican abiertamente al régimen son despedidos de su puesto de trabajo o perseguidos por la policía política hasta que sienten que no tienen otra opción que irse del país. Los que son despedidos de sus empleos a causa de sus opiniones no tienen una instancia a dónde acudir. Para su defensa, la oficialista central de trabajadores de Cuba no lo representa y solo es una polea de transmisión política del Partido Comunista. Los trabajadores están desprotegidos, no solo sometidos a un mecanismo de despidos injustificados, sino también a jornadas de trabajo prolongadas, más allá de lo autorizado por el Código de Trabajo. Violaciones de descanso restribuidos no tienen medio de protección ni derecho a la huelga. El salario promedio del sector estatal no resulta suficiente para garantizar el consumo de bienes y servicios básicos para un trabajador y su familia. La isla atraviesa su peor crisis económica en la historia. Los cubanos estamos sufriendo el deterioro de toda la infraestructura, también el deterioro del servicio público, cortes regulares de electricidad, una grave escasez de alimentos y medicinas y un creciente mercado negro. En los últimos tres años, más de 500.000 cubanos han huido de la isla. El descontento popular y la escasez generalizada han dado lugar a protestas pacíficas que han sido violentamente sofocadas y muchos jóvenes están hoy en la cárcel. A medida que la tasa de inflación aumenta, el régimen busca estrategias de recuperación que no funcionan, que se centran en las reformas del sistema económico y bancario. Para los cubanos vendrán tiempos mejores. Hay hombres y mujeres que no se han dejado mutilar el cerebro y pensamos con cabeza propia, expresamos nuestras ideas y compartimos nuestras experiencias. Con mucha esperanza, venga ese esfuerzo para empoderar a cada cubano y fortalecerlo con la esperanza de que Cuba va a ser libre. Tenemos que seguir trabajando para hacer visible que la posibilidad del cambio existe y que el paro nacional es la vía para conseguir lo que todos deseamos. Nada es eterno e incambiable en este mundo y el paro nacional es la clave para entender que el cambio es posible. Debemos trabajar juntos para hacerlo visible, no como una tarea, sino como una misión. Muchas gracias.